Flow, 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 dime algo You know what time it is, homie? Jesus Yeah, yeah Let's go Say it, baby Dímelo, flow E-R-G for life Y yo traté de mirarte a los ojos Tú no me dejó En este caso yo fui el lobo Y a caperucita se comió Una noche loca, que loca fue Mi seriedad no sepa dónde fue Fue la nota, esa fue Y me dijo que al fin me quiero otra vez Es normal, mami normal Que te insista por darte mal Solo conmigo, conmigo nada más Es normal, mami normal Que te insista por darte mal Solo conmigo, conmigo nada más Soy un bella y no te meto la feca Todos los bella que me quiten Enrola, prende, que bien se siente En el ton de Tú sabes, soy un demente Sabes lo que te digo En esta chula, soy un lucido Tengo el p*** encendido Tú el p*** en derretido En la calle estamos calientes Y en el p*** está con frío Dando p*** toda la noche Habla M con monío Baby, es normal Como te explico Te voy sin p*** Completo mi requisito, mami Que ese p*** se ve bonito Por eso toda la noche yo te insisto Ma, yo no comparto un queso Da pa' dos El ex es medio bobo Por eso se le pegó No sabes que fue que se lo p*** Digo cuando me apresea Y me perrea Ella se luce pa' que todo el mundo la vea Yo solo se lo pongo Pero a veces me cela Soy como de r*** porque siempre me capea Es normal Mami normal Que te insista por darte mal Solo conmigo, conmigo nada más Es normal Mami normal Que te insista por darte mal Se lo conmigo, conmigo nada más El que quiere que la c*** soy yo Me concedió el permiso de hacerle lo que sea Sin miedo yo fui el que le enseño Sabes que va a pasar cuando de frente te vea Baby Solo recuerda y pasiones Moja esta c*** escuchando mis canciones Sueño de tus decisiones Ay, mami yo lo sé Yo conozco tus emociones Ya vamos a llevarles bella m*** Si bailas con otros Sabes que yo me pongo celoso Si es peligro yo soy peligroso Seamos cautelosos Peggy Luvo como a los mafiosos El chofer llegó Soy el imán, ella se pegó Como tu folla, sé que no hay dos Y por el este a ti yo sé que te gustó Es normal, es normal Que te insista a portarte mal Solo conmigo, conmigo na' más Es normal, mami normal Que te insista a portarte mal Solo conmigo, conmigo na' más Pritch music